Muy buenas noches. Buenas noches Vicente, a ti, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Puntualmente la buscamos para que nos dé su opinión acerca de esta juntita que se aventaron Carlos Romero de Chams, el diputado Limón del PRI y el director de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex. Un funcionario vigente en funciones de Pemex, reunido con un personaje tan oscuro como Carlos Romero de Chams, al que ustedes han confrontado y luchado en contra de sus corruptelas desde el interior del sindicato, Oralia. Mi opinión es vigente. ¿Puedo decir unas malas palabras? No me gusta decir nada, pero de plano ya, me obligan. Es una burla que le hacen al trabajador petrolero. Y créenme lo que así como esta servidora que ya está, y lo digo con todas sus letras, hasta la madre, hasta la madre que nos quieran ver la cara de pendejos, porque documentos hay, confirmo, avalo lo que dijo Sergio Carlos Morales Quintana, lo que dijo Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, lo que te dice esta servidora. Documentos hay para que enjulquen y metan a la cárcel a Carlos Antonio Romero de Chams, y no nada más a él, a su séquito de representantes que están ahorita, no malamente, los 36 secretarios generales, por todo el contubernio que hay entre Romero de Chams y la empresa, no avanzamos a nivel nacional y en ninguna excepción, y siguen violentando nuestros derechos. Acuérdate, Vicente, que tuve dos entrevistas contigo, una vía telefónica en octubre y una en noviembre en la octava, cuando estabas en la octava, te mostré que el descuento de dos días de salario, que anormalmente hizo la empresa, la que me paga por indicaciones de ratero de Chams, en apoyo a los damnificados del sismo del 2017, ¿te acordarás de ese tema? Sí, claro. Se vale ayudar a los damnificados, se vale. Pero, ¿por qué el señor? Ponle que Partido de Chams lo sugirió, pero la empresa no malamente, ante la ley federal del trabajo, incurrió. Ahora, se vale que se agarren el dinero, pero que demuestren que haya transparencia. Porque dime tú, ¿dónde quedaron los millones de todos los que nos descontaron? ¿Dónde está la ayuda para los damnificados? O sea, ya de veras que ya no hay, a veces uno no quisiera ser grosero, no quisiera uno llevársela como nuestro querido presidente, con educación, con la santa paz, con esta servidora. Después de que salía en tu canal, ¿sabes qué pasó, Vicente? Me fueron a denunciar en mi trabajo. Y te voy a decir las palabras sexuales que me dijeron. Tú eres Oralia Martínez Valdés, me dijo un fulano, sí, su servidora. Pues nada más que vengo a decir, de parte de acá es quien, dárle a tus pinches huevos, porque no vas a hacer nada. Así, así, así con esas palabras. Anteriormente, mi recomendado, mi hermano, me lo zarandearon, y la primera amenaza fue con él. O sea, y no nada más yo, así estamos muchos trabajadores, y ya estamos hasta la madre, créemelo. Porque de la manera... Son los documentos, pero la aplicación no se hace. El documento, el 21 de febrero de este año, fuimos a la Secretaría del Trabajo para que María Luisa, el tal de nos recibiera. Fuimos representantes de varias secciones, varios trabajadores. ¿Sabes cuándo la señorita se dignó a atendernos? Se va, no estaba, creo que andaba por el norte. Pero ¿sabes cuándo nos atendió? ¿Cuándo nos ha dado una quita? Ahora, es muy importante, Vicente, ahorita se ventiló, yo no sé por qué María Luisa alcalde hace eso y engaña a nuestro querido presidente. ¿Por qué ventila que en seis meses más o menos va a haber votaciones en el sindicato cuando no se han reformado los estatutos? Ella no puede tener fecha en ese aspecto. Ahora, ¿cómo está presionando ella al sindicato para que se haga el cambio? No lo está haciendo. O sea, ella no puede venir a decir... Déjeme interrumpirla porque se nos pasa el programa y se nos va el tiempo y le ofrezco una disculpa. Espero que no se me vaya a molestar, pero déjeme para cerrar preguntarle. Esta reunión de Carlos Romero de Chams con el director de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos de Pemex demuestra el poder que tiene todavía Carlos Romero de Chams en un cierto círculo ¿o qué demuestra? Así es, Vicente. Es la mafia que existe aún y esto hay que ventilarlo con todas sus letras porque ya estamos... Te vuelvo a repetir hasta la madre. Es una burla que está haciendo de Chams. Ratifico lo que dijo Memel. Según se fue, no señor, no se fue. Él es el que está al mando del sindicato. Manuel Limón nada más es una paramaya. Así de sencillo. Si tú me preguntas a mí si quiero cártel para Carlos Antonio Romero de Chams, claro que quiero cárcel. Y entonces si hay que levantar firmas así como para el juicio de los expresidentes sale, te apósito, lo firmo, que la mayoría, el 80% así firmamos para que metan a la cárcel a ese ratero. Y nada más para cerrar, discúlpame que ya me alargué un poquito porque ya estoy cansada. Hago responsable después de esta entrevista de lo que me llegue a pasar a mí laboralmente porque tengo represión por parte de mi sección aquí en Cárdeno Estado. Pues ojalá que no llegue hasta allá pero estaremos al pendiente de su caso, Oralia, toda nuestra solidaridad y siempre mi agradecimiento por confiar en este espacio libre como el viento. Seguiremos al tanto, se lo prometo. Le mando un abrazo. Buenas noches. Igualmente, Vicente. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.